Amigos, me siento muy muy mal, no era el lunes en el que estoy enferma. Luciana Fuster sorprendió a propios y extraños al confesar que no se encuentra muy bien de salud, sin embargo, horas antes, dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a Patricio Parodi. A través de su cuenta oficial de Instagram, la integrante de su desguerra compartió varias historias donde contaba cuáles eran sus malestares, sin embargo, dejó en claro que no está embarazada, adelantándose a los rumores sobre un posible romance con el popular pato. Y es que en redes sociales, todos le comentaban acerca de sus síntomas, y además le preguntaban por un presunto embarazo. Me siento muy mal, he vomitado como 5 veces, estoy con escalofríos, con el estómago mal, comenzó diciendo la modelo. Asimismo, la influencer también comentó que pese a que se sentía mal de salud, aún no decidía si asistiría o no a eso es guerra. Recordemos que las cámaras de Amor y Fuego captaron a Patricio Parodi bailando con una misteriosa chica, que sería Luciana Fuster en el día de su cumpleaños. Luciana, escúchame, ¿puedes grabar algún día la radio para que yo venga a las 4 de la tarde a grabar? Ya me cansé, Pepe, de venir 9 de la mañana por esa señorita. Bueno, eso te pasa por agarrar conmigo, ¿quién te manda? Es tú, tú. Tengo que ir a chambear, depende cómo me sienta, tengo grabación antes del programa, agregó Luciana Fuster. Por otro lado, Luciana Fuster besó nuevamente a Patricio Parodi en la academia, y además el guerrero le llevó una serenata. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!